El dono mismo, mi sol es el dono cariño Me he logrado, se diré en todo este amor Hablando, os sentí, os doy mi voz Mi corte texto, no se alcanza la corazón No deseo, que si el tanto la mundo lo visto Por lo que no quiero, por amarme de tu fin Porque hasta entonces te dolerá mirarme perdido Como en mi casa no llega tarde, te pedí De la situación, cuando se viene, no se sabe enamorar Cuando se pierde esta tarde de mediar Por ignorancia, amor y orgullo, no volverá ¿Por qué te encuentres? Quiero que escuches, por favor, lo que hoy te rato Si aún te quieres, pida yo, lo que hoy te rato Mi sonido preguntando, si algún día volverá Y yo, que si aún te rom selection, mi estrella ¿Por qué no quiero, no volverá Si aún te rato Por el fe. Me responde yo, desde la tienda porque no puedo unirle a mi corazón. Las ilusiones pueden cegar la existencia con la virtud de tus retas. No te deseo que sientas por amor lo mismo, porque no quiero por amor de verte sufrir, porque hasta entonces comprenderás mi cariño que por quererte no temerlo me perdí. Música Quiero que escuches por favor lo que hoy te canto, si aún me quieres que te diga yo no te he olvidado. Y salimos preguntando si algún día volverás. Música Cuidamos con esto de las ilusiones compadre, y vemos que mucha gente ya dejó de comer, ya terminaron de comer. ¿Qué le parece si continuamos? Por acá arriba de Cumbia como Master, vamos a ver este bocurría Apache, para que lo bailen sabroso. ¡No! ¡No! ¡No!